En estos 15 años, ¿qué te ha dejado aquí el Volcanes como experiencia, como vivencia? ¿Qué te puedo decir? Muchos amigos, aparte de amigos de los participantes, muchos amigos y conocidos dentro de la ruta, dentro de los poblados. Es bonito, ¿qué te puedo decir? Sentimientos encontrados. Padrísimo. Estaba yo avisando que había que estar abusados, porque este es el famoso río Conca. Conca. ¿Cómo la estás pasando? De cagada. ¡Aventura! ¡Voy, rock! ¡Voy, rock! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguramente pasando esta curva va a estar el Iztaccigo Azul o mejor conocido como la Mujer Dormida. Y nada más que espectáculo, Dios de mi vida. Esto es lo que yo le llamo una postal del off-road. Platícame cómo ha estado la ruta. Excelente mi querido Ramón, mira, el clima nos favoreció, no hubo polvo, un poco de agua, no sé si pasaste la parte del corredor ecológico bastante, muy agradable. Yo pensé que iba a salir Harry Potter corriendo y las arañas atrás, no, no, impresionante. Vengo con gente de Mérida, se pararon porque se necesita maravilloso. Bueno, veníamos atrás de ustedes y vienen muy despacio porque vienen apreciando. Seguramente son paisajes que ellos no ven, entonces llegó el momento en que le dije, bueno, pues dale por la izquierda porque tenemos que rebasarlo. Pero venimos, excelente. No, no, formidable, digo, imagino que vienen algunos otros grupos atrás. Sí, todavía. Todavía, pero lo que hemos visto está formidable y yo creo que aquí los tiempos son bien importantes porque si no, pasar esto de noche es no verlo. Mira, nos queda nada. Vamos tarde, son 7.15 de la tarde, vamos tarde, yo creo que estaríamos llegando a la Malinche alrededor de las 12 de la noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La misma. Aguas. Anótenlo. Anótenlo. Y bueno. La monolea. Aventura Grove. No le cambien. La monolea. Deneyebébébébébébéeee. mayan Investigar aqui sul — '' בע." Su hic Nurifici. To ride îng外ن d'acuissive. Is to escape. To explore. To live life. But not every ride is smooth. Some are filled with bumps. And bruises. And lessons learned along the way. No matter what. The passion of the rider endures. And it's in times of adversity. When people embrace the unknown and push themselves to focus. Innovate. Adapt. y conquistar lo que está en el futuro. En los últimos momentos, traen los mejores en todos nosotros. Y es donde estamos hoy. Así que, juntos, 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 Robert Cowell. Iniciando día 2, pues ya está amaneciendo aquí, en las cabañas del IMSS. La siguiente aventura nos va a llevar hasta Jalcomulco. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Yo soy lo mismo, yo soy lo mismo, yo soy lo mismo! Yo soy lo mismo. El día es que si vengan a hacer rutas al Estado de México se van a encontrar de todo, o sea, de todo. Te puedes encontrar ríos, lugares áridos, bosques, nieve, lluvia, sol, encontrar de todo, o sea, eso es lo bonito del Estado de México. pero la verdad es que está muy padre por aquí porque llueve seguido entonces digo también en esos momentos áridos el cienazo como vamos de pelos maravilloso y 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 una falta de líquido de frenos debido a una línea que estaba mal nos detuvimos para hacer la mecánica necesaria afortunadamente bueno se tenía tanto la herramienta como todos los insumos la gente de Ciudad de México en este grupo muy muy alegre venían en un 904 plazas hay un Razer que hace mucho que no vea uno de estos se detuvieron rápidamente que hacía falta ya al final se acabó la reparación y seguimos todos adelante con la idea de llegar a Jico y hacer la comida ahí en los portales platicar un poco de anécdotas festejar un poco ahí al cumpleañero que venía en el grupo y después de eso vendría el último empujón para llegar a lo que sería nuestro destino final Jalcomulco los niños nos reciben con sonrisas siempre es muy ameno encontrarnos con este tipo de recibimientos y bueno pues seguimos avanzando la la misión es llegar a Jico y bueno ahí vamos a llegar a comer una comida muy rica en los portales Música Llegamos de noche finalmente a uno de los hoteles de la red de Rodavento que la verdad es un hotel formidable con unas cabañas que ya veremos mañana con luz de día aquí está nuestro festejado bueno vámonos bajando hay que bañarse cenar porque mañana viene más pero algunos están dormidos si estás viendo aventura off-road no le cambies 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 no tenemos el mismo estilo o llamamos el mismo lugar y no hablamos el mismo idioma no tenemos los mismos sueños no tenemos los mismos desafíos no tenemos los mismos heros no tenemos los mismos mismos no tenemos los mismos o no tenemos los mismos o no tenemos la misma historia pero lo que tenemos en común es que nos ponemos cuando nos fallamos nos encorajamos un otro a sucede nos compartimos el mismo courage compasión y determinación nos vemos posibilidades en aventura y escapen en chasing el siguiente horizonte en el camino, en el camino, en el camino en el camino, en el camino en el camino, en el camino en el camino, en la ciudad mientras que nos montamos si nos rodea y nos rodea y nos rodea y nos rodea nos rodea ¡Gracias! 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 Despacito disfrutando de las bellezas de aquí. Si no vienes cada 5 días. De hecho lo digo, nos perdimos varias veces y nosotros así como que vamos a hacer el TikTok de andamos perdidos, perdidos. ¡Gracias! Ha estado todo bien, tenemos de todo, de todo. Frio, calor, lluvia, de todo. Los dos, muy buenas. Ya nada más, el mero trámite para llegar a Chachalacas, Pepe. Más o menos unos 60 kilómetros. ¿Ya? ¿Ya huele a Chachalacas? Ya huele a humedad, huele a Chachalacas, ya hace calor y ya parece que el clima nos va a favorecer, no hace mucho calor. Agradable. ¡Ánimo! Salinche, primero en llegar a Jalcomulco. Y ahora ya les di chance que se adelantaran varios para que no se la agarren personal conmigo. Ya, ahorita ya que se adelanten. Yo ya salí como a medio día y algunos ya salieron. Perfecto. Vamos a llegar excelentemente. Perfecto. Vámonos a Chachalacas. Vámonos a Chachalacas. Eso. Vámonos a disfrutar un ratito. Con toda la actitud. Quince años de cambio, Ramón. Hemos estado cambiando los tracks, las rutas. Mucha gente todavía preguntaba ayer y decía, ¿No vamos a subir al pico? No, no vamos a subir. ¿Por qué? Porque ya nos pavimentaron muchos kilómetros. Y todavía le decía, checa tu track. O sea, a lo mejor traes el track de hace tres años. Entonces, chécalo porque no vamos a subir al pico. Sin embargo, bueno, tú lo corriste con varios grupos y te diste cuenta de... Son más de 680 kilómetros. Realmente es una ruta muy exigente. Muy problemática en cuanto a que hay que meterle resistencia. Música Son pocos los kilómetros para llegar a Chachalacas. Pero siempre la oportunidad de encontrar un punto para hacer una parada técnica. Platicar entre amigos, el abrazo, la risa, las anécdotas de ya dos días. Y prácticamente ya 550 kilómetros logrados. Pues llega el momento de aprovechar, reírnos un rato. Integrarnos con la gente, con la gente local que de repente se acerca, quiere tomarse la foto en el carrito. Y bueno, pues al que manda se lo otorga. Ahí está la foto. Después de eso, pues vámonos preparando. Hay que adelantarnos porque la meta son las chachalacas y echarle todo el ambiente. Pero se agradece mucho estos gestos que son la alegría de estos niños. Cuando los ven, con toda la ilusión los saludan. Para ellos es un día de fiesta, es un día de desfile. Y para nosotros es el retorrar. Estamos haciendo un buen ofro. Que tenemos que seguir promoviendo lo que es Hashtag un ofro responsable por ellos. El último pasito de río. Bueno, el único pasito de río del último día. También yo creo que fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Claro, los motores se relajan, la banda se enfría nuevamente. Después de un trayecto como de 20 kilómetros de tanta recta y derrape en la brecha que se presta. Sí, los motores se relajan, la banda se enfría. Para poder llegar aquí nuevamente. ¡Oh! ¡Saludos, volcanes! Ya, no, padrísimo, padrísimo. Esto es lo que vale de la ruta. Exacto. Hay que seguirle. ¡Ánimo! Listos para terminar el día. A las dunas. A las dunas. Todo en orden. Vámonos. La danza, la danza de la victoria. Ya está dando. Vean nada más. ¡Qué postal! ¡Qué belleza! Vean a la gente pasándola bien. Y disfrutando un buen orfrog. Las lunas se valen. ¿Por qué no? Aquí sí. Aquí hay el espacio. Aquí hay el espacio para hacerlo bien. Vean nada más qué chula. Estos son los famosos princesos de T'Scoco. ¡Gracias! 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 Lo más complicado, pues yo creo que es ahorita, ¿no? Nada más. La ollita, esto, lo otro. Pero ahí afuera, todo muy bien. Andan duñando, andan disfrutando, unos se quedan hasta mañana, hasta en la noche. Oye, los 15 años se dice, bien facilito, ¿no? Pero yo creo que has visto de todo, ¿y qué te lleva cada año a volver a hacer volcanes? Pues, ya creo que es una tradición, y realmente los mismos participantes me van retroalimentando, que por aquí, que por allá, que cambia esto, que cambia lo otro. Conocimos nuevos caminos en esta ocasión. Ya, terminando lo que es, la décima quinta edición del de la Ruta de los Volcanes, con 150 participantes, de diferentes partes de la República. Y ahorita ya se están retirando, vienen, comen y se van. Vamos a seguir recibiendo gente que viene de las dunas, a darle las gracias, a subir carros, y a poner todo listo para emprender mañana el camino a Toluca. A Toluca. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Ramón. Un abrazo. Saludos off-road. Estás viendo aventura off-road, no le cambies. Un abrazo, no le cambies. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. de México, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, entonces es una ruta donde ya es una tradición y realmente yo en la ruta, de verdad tú me has visto que voy con un teléfono, que voy con otro, voy contestando mensajes porque me están preguntando, me están monitoreando de un lado, de otro, son seis estados de la república y realmente hay que estar en coordinación con todos, hay veces que vas saliendo y ya el de Veracruz, que es el destino final, te dice dónde vienen, entonces hay que estar contestando en todos lados, estamos en coordinación con algunos municipios estatales y federales. Gracias.